qué hace que dice que pasa que frank triple x 73 traiendo un gameplay de cómo no trópico 6 para el disfrute de todos vosotros bueno pues a nuestra musiquita de fondo nos vamos a lo que nos vamos y es a varios comentarios como hay dejado vamos a ir cargando partida república de manconia vamos allá y bueno me habéis dicho a ver frank ahora mismo deja el turismo el turismo levanta la producción y a ciertas cosas que tenemos como por ejemplo abrir todas las rutas posibles vale vale una pasta pero por ejemplo para me decíais perdón decís para comprar barato y vender caro es una manera de ganar dinero no puede ser de otra manera por otro lado también me decíais que construyera lo antes posible bueno ahora mismo son menos 34 que creo que como dejamos eso sí dije que iba a jugar yo hasta que se levantara la verdad estamos en junio 2038 vale esto un poquito bueno este es el mismo fallo de siempre vamos a darle al play porque el tema eléctrico a ver construiremos otra central y será una nuclear para tener claro que digo realmente no porque hiciera falta ahora mismo pero bueno y que tenemos que seguir basándonos en la industria en el momento nos pongamos positivo mira bueno 34 versus 32 bueno más o menos nos vamos a poner en positivo otra cosa es que llegan así llegan más barcos ya sólo sabíamos y lo hemos dicho incluso no pero voy a repetir que no sé yo si quiero que lleguen más barcos o más cada menos tiempo otra cosa es que estuviéramos lleno esto de aquí vale pero si me habéis dicho que en el momento que pueda tener construir esto de ahí corte la canción no me ha dejado ahí todo tirado estaba yo ahora que construya bancos vale los bancos en su momento eran sólo para llevar dinero con los anteriores trópicos a lo diría no a la cuenta de suiza vale pero por lo visto en este no y otra cosa importante me habéis dicho es el tema de la oficina de aduanas tema de oficina de aduanas que nos va a permitir que aumenta los precios de exportación un único edificio con lo cual no podríamos poner varios bancos y se pueden poner varios que me interesan en tu tesoro pero bueno sé que el juego hay gente bueno he visto visto por foro y demás se han quedado aquí los troncos tío por aquí cortamos yo que sé porque están cortando estos árboles aquí así el campamento maderero aquí no hay ningún campamento maderero para que esto esté así en fin el juego sabrá eso se ve que es otro bus que no es que esté muy vacío ni muy lleno de bus pero bueno ya nos van haciendo casitas por aquí es cosa tener en cuenta y vamos a seguir construyendo ya sabéis que todo esto no lo vamos a llevar de aquí que hicimos en anteriores episodios una gran isla de plantaciones la cual incluso seguiremos adelante donde ya teníamos pues aquí un 209 aquí un 180 por 100 de eficiencia aquí 161 aquí tenemos un 173 bueno va 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 teníamos estar que bueno que estamos 163 tiene quitado parte por culpa del carbón aunque ya pusimos la mejora de qué de que esto trabajar también con petróleo y otra cosa que habíamos estado haciendo era subirle no sólo para subir la eficiencia sino que está en un cien por cien curiosamente este de ganado prohibición de pastos tocanado porque no nos faltan 500 con estiércoles fertilizantes que no tiene puesto no tiene puesto ninguno de los dos si lo tiene puesto debiera tener más de un cien por cien bueno mira ahora baja un 89 los barrios 85 y otra cosa es que la gente vaya rápido a sus puestos de trabajo mira ahora estamos en positivo vamos a hacer primero antes que nada vuestros consejos tenemos dinero para desbloquear el tema de la oficina de aduanas desde el inversor supe que estaban disponibles presidente que le parece pues no podemos actualizarlo continuamente pero no sé yo si vamos a llegar a ese plano lo que sí que lo vamos a poner de todas formas a investigar lo antes posible también lo teníamos aquí ya este es creo que es este incluso antes del parque de atracciones estábamos haciendo esto que es parque de bomberos vale vamos a quitar el parque atrás fran que toca para que toca vamos a quitar el parque de atracciones vamos a quitar esto y creo que esto era efectivamente la oficina de inmigración para vamos a vamos a replantear el banco ya lo tenemos importante de aquí queda bueno es que es que lo que queda ya es poquito poquito en los institutos es bueno meterlo ya porque nos va a dar más opciones la central nuclear la haremos en su momento el restaurante punto de control de seguridad bayern snorkel tienda de recuerdos muchas cosas tenemos desbloqueada pero sabéis mira el teatro academia de espías la tenemos también que también me habéis dicho a lo de la camina de espías ya lo antes posible yo ahora vamos a terminar de desbloquear el tema este vale el tema esto nos va a ayudar el concurso ortografía para el tema de institutos y demás porque necesitamos para trabajar en los bancos gente gente con estudios para que pasen a ser ricos de hecho la universidad no aparece por aquí o la tenemos ya estamos ya en el tope no creo que estuviera antes no hasta antes del instituto bueno pues no lo veo la universidad así si está y la tenemos vale ok la tenemos frank nos vamos a rellenar simplemente pues con central nuclear punto de control de seguridad no teatro que lo estamos usando y bastante a ver si le podemos hacer alguna mejora porque si no se investigan no se hacen en mejora y para que la gente cuanto más vaya arriba en paro tenemos 6 sin techo tenemos 141 pero cuanto antes vaya la economía bueno 192.000 si estamos ahí cerca de 50.000 de ganancias así que vamos vamos por el buen camino si hacemos esto lo compramos por desgracia y lo montamos una oficina de aduanas pero si lo que tuviera cercano al puerto muy lindo y al lado de chabolas macho un huequecito más bonito esto yo digo que se va a reestructurar todo esto ahí fuera entonces tampoco me gustaría poner por ahí quizás esta es una zona cercana al puerto donde además tenemos aquí un par de casitas un parque una costelería y podríamos poner podría ponerlo aquí la verdad no me disgusta pero aquí tenemos una casa que está llena de así que está llena otra cosa subir los presupuestos y también subir a los alquileres cuando tengan mayor poder adquisitivo si no se nos dispara se nos irán lo haremos y esto de aquí es muy importante incluso más que esto esto es muy importante y el decreto para que porque veis que cada dos por tres yo me voy aquí a cualquier sitio de esto y aunque tengamos la eficiencia a tope nos dice que ahora mismo trabajando tres vale es decir tardan mucho en llegar entonces habría que poner el decreto de que todos los ciudadanos coches gratuitos costará mil por mes o primas un poco de dinero que me lo vuelo vamos a construir esto venga frank que está haciendo que estáis siendo embajada no frank que no es buena pero vamos a colocar aquí como hemos dicho y está tampoco y colocaremos aquí algún parquecito a ver las tabernas como las tenemos de llena falta gente trabajando las tabernas no es algo que me preocupe mucho ahora sí que podemos poner el precio normal vale a ver si así o no o no espérate que vayamos ganando dinero esto nos va a hacer ganar dinero y el banco también y el banco además lo tenemos desbloqueado el banco puede venir perfectamente aquí que mira muy bonito con estas casitas así que son acomodadas porque es que quiero que a lo mejor meter alguna maravilla o algo delante del palacio presidencial todo esto va a ir fuera yo creo que si vamos a colocar aquí un banco un banco ocupada una jarta una jarta ahora vamos a construir un banco y ahora vamos a ir construyendo ya no vamos a esperarnos al siguiente mes porque vale caro el banco no había dado ni cuenta vaya telita marinera vale vamos a darle un poquito de velocidad es un poco irrisorio pero no podemos pasar tiempo movernos así que el tema es quedarse en este ha empezado una protesta hueá vamos a intentar negociarla pero si no enviamos al ejercicio tengo una felicidad media pensar que no le ha importado rebajarse con unos simples de 23 versus 31 en no sé cuántos días felicidad media a ver la felicidad media yo no voy a tener baja felicidad general 44 ah por diversión vale perdón pues sí edificio de entretenimiento y ayuda aquí dice los edificios que tenemos mover por en taberna esta taberna 31 pero claro no está llenándose gente vale vamos a contratar no tenemos que esperar el siguiente mes para hacer esto y entiendo que tenemos el problema veis es que claro pues va a ser muy fácil en principio subirlo lo único que tendríamos que contratar gente de fuera vale tan todo el edificio igual así que vamos a contar gente de fuera en el momento en el que pasa un mes y a ver si subimos cuánto dinero tenemos aquí 32 vale vale se ha hecho ya la no se está haciendo esto y la oficina está ahí está hecha vale pues aquí sí es importante subir la eficiencia subimos los salarios empieza gente a venir aquí a trabajar de por sí solo estimular las exportaciones aranceles reduce los precios de las rutas de importación en 10 los ingresos de exportación se transfiere a tu cuenta suiza no reduce los precios de importación funciona con los ajustes básicos los ajustes básicos son pero te pausate fran no me lo dice no me dice los ajustes básicos 125% entiendo que esto de la eficiencia será lo que sube estudios necesaria universidad vale hay que traerse gente también podemos construir más universidades tenemos votaciones pendientes y por el tema de ir a cámara rápida ha hecho que pasemos el mes bueno tenemos 1200 días vamos vamos a vamos a darle caña nuevamente a esto a ver si lo pillamos en positivo potencia occidental otra cosa que podemos poder pedir es ayuda económica por aquí vale para parte 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 y ayuda económica por aquí que nos gastamos vale 23.000 pavos ok estamos aquí en base a ayuda a ayudas económicas tíos vaya telitas vale aquí mira si ha venido gente a trabajar vamos a meter esto banco al fondo ilícito transfiere el 50% a la cuenta suiza vale o banca privada genera un 5% de ingresos con eficiencia de decir de 100 al mes por cada ciudadano rico o asquerosamente rico vale el tema es tenemos ciudadanos ricos o asquerosamente ricos estudio riqueza bueno tenemos 90 de rico y uno de asquerosamente rico serían 5 por 9 sería 450 pocos mucho dinero que vamos a ganar pero bueno como lo estamos subiendo poco a poco porque le estamos viendo los salarios pues mira vamos a hacerlo vamos a ponerlo porque ahora mismo esto realmente lo único que hace que no me dice tampoco estamos tratando amplia tu límite de crédito en 5.000 bueno en principio no estamos pidiendo préstamos estatales aunque no estaría mal pero no me voy a 5.000 ahora mismo vale aquí le hemos puesto el dinero vamos a hacer el tema de banca privada y vamos a intentar subir a rico a súper rico a toda la gente vale de todas formas vamos a contratar aquí no puede ser de otra manera si le damos aquí no tengo que estar cambiando bueno esto es un coñacete estimular las exportaciones yo creo que ahora mismo que no son ricos vamos a dejarlo todo en banco nacional ahora vemos cuánto nos dan cuando pasa el mes el tema este que no hemos traído gente y el tema de la felicidad vamos a ver el tema la felicidad a ver si cumplimos esto sí que me va si me podía basar solo online en la exportación en solo la importación y todas esas cosas que me habéis dicho pero también yo que sé tú es que el juego vuelvo a repetir es que si se basa solo aquí va a ver que hace falta una base sólida pero que entonces el juego pierde casi toda la gracia tú vale ok vamos a ver tenemos 1.067 personas tenemos comercio por hacer vamos a comprar otra licencia comercial vale y vamos a empezar a hacerlo de la importación está como me he dicho es decir que si yo tengo por ejemplo de importación aquí puros pero un 50 por encima de tal de no porque yo no lo vendo a eso para que buscar aquellas que para eso también está el tema de armas lo estamos haciendo para que aquí tenemos algún tiene que estar verde que estamos haciendo mismo armas botes ron y puros y alimentos enlatados y tenemos dos huecos más podríamos comprar mira uranio por debajo del estándar y vender uranio por encima del estándar y exportar uranio a los contrabandistas con un 100% por encima del estándar esto es lo que me habéis dicho que también juegue con esto vale a ver qué tal se nos da y a ver lo de la felicidad si somos capaces de deberes felicidad por diversión vale un dinero cada vez más caro traerse de trabajadores extranjeros pero a veces y subimos y nos interesa hacerlos ricos el coste rosa mente ricos también y lo siguiente será hacerle lo del tema de los vehículos no sé si tocar aquí vamos a subirle un poquito nada más vale tendríamos una taberna esta no vale tendríamos otra taberna que es esta ok vale y otra taberna es que no sé cómo va cómo va cómo vamos a pasar este mes vale y le subimos un toquete también bueno si hago esperate control lo vamos a hacer la siguiente tú pues si no aquí si hago control esto vale no he hecho control he hecho chico control esto vale se supone que eso va a todos ya ahora esto si tenemos que hacerlo así la manita tíos bueno tendríamos ya esta es la no aquí no hay nadie vale ahora veremos si nos sobran o no nos sobran teatro tenemos dos teatros montaje clásico teatro de improvisación reduce la tarifa en un 20% el nivel de exigido de riqueza no porque lo estamos subiendo el presidente el musical aumenta el mantenimiento bueno tampoco necesito una aprobación vale pero vamos a dejar en básico vale lo que sí que vamos a hacer lo mismo vamos a subir el control tío ahí a todos el sueldo el salario a ver si somos capaces de pasarlos acomodados y de pasarlos a ricos vale nos estamos gastando un dineral en traer gente pero mira cómo está esto que aquí ya lo hemos hecho por con el control vale ok bueno pues a ver a ver a ver qué ocurre tú estamos toqueteando según vuestros sabios consejos en la costelería que le pasa puede pasar a tres cuartos lo mismo que no tiene gente no tiene gente vale el circo pues le pasa ahí de lo mismo con lo chulo que está el circo detrás del presidente y claro no está acudiendo gente yo creo que con esto vamos con esto la felicidad si no la subimos mal asunto eh estoy gastando un dinero en subir la felicidad realmente aquí no no influye ni el tema el tema económico al contrario me estoy gastando mucho dinero y esto no me va a reportar lo único que eso sigue a los trabajadores que estén trabajando aquí pues los vamos a hacer ricos los sigo trayendo porque como veis estamos faltos de gente para todos los trabajos que hay vaya senorkel esto si lo tocamos ya algo no? mira de hecho sí vamos a bajarle un poquito el sueldo conservar el recife y restaurante de comida rápida que también lo teníamos en la isla aquella vamos a subir el precio aquí y vamos a traernos estos cuatro no creo que nos dé el dinero para traernos los cuatro correcto no vale pues vamos a subir el precio a full a ver si no piano piano vale ok vamos a ver play si no lo hemos cagado completamente gastamos mucho eh gastamos mucho y ahora vamos a gastar más con todo lo que hemos puesto pero bueno y ahora los gastos ahora eh como se disparan ¡Uy! ¡Uy! ¡Dámelo todo! ha empezado una protesta esta es la que ya hemos solventado bueno no es la que estamos es otra no enviar al ejército yo no voy a estar atendiendo 1108 no permitir que voten ruta comercial completada vale perfecto eh la importación de uranio no la importación de uranio sigue aquí vale estamos trabajando con uranio alimentos enlatados ron y puros a ver eh armas a ver aunque pague un 45 eh voy a vender por un 100% es decir que aquí en un momento dado voy a pagar eh 21 y voy a recoger 30 ya digo que es una manera de jugar que incluso aquí aunque estemos pagando de más a nuestros amigos mexicanos nos podría salir rentable y de esta manera también hay como licencia suficiente frank compra otra licencia estamos que la liamos eh estamos que la liamos a ver si así con esto que me habéis aconsejado pues sí que vale estoy haciendo caso esto ya se supone que me está dando precios más mejores vale ahora vamos empezé a poner cocheras no ahora no porque estamos menos 12 ha frank Un ingreso esperado, 45 A ver si así, poquito a poco, piano, piano Que es lo que pasa aquí, chavalilla Una victoria ha sido aplastante Una victoria aplastante, como no puede ser de otra manera No tocamos nada El tema de emigración, ¿cómo lo tenemos? Ah, bueno, si esto es lo que cambiamos 1117 personas Bueno, nos estamos trayendo a mi base de talonario Esto también es una historia Y aquí, 69 Bueno, muy... Nos vamos a poner en positivo, otra vez viene ¿No nos hemos puesto en positivo? ¿What? ¿Y sigue esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has llevado? ¿Por qué se traía la importación a lo mejor? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué un barco trae la importación y el otro trae la exportación? Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Esto qué es? Subestación eléctrica Envíale, el y anda Pero está muy lejos Pero está en la otra isla, en la isla del níquel A todo esto Tendríamos que ver también cómo llevamos... Bueno, vamos a ver Disponible y disponible ¿Qué tenemos por aquí? Fondo insuficiente, claro No podemos importar Tendríamos que exportar nada más ahora mismo Y tenemos exportando armas Perdón, armas, uranio Alimentos, ron y puros Armas, uranio, alimentos, ron y puros Botes no podemos exportar Alimentos estamos exportando ya Ropa no estamos fabricando Alimentos estamos exportando ya El ron y puros estamos Queso sería bueno Pero queso, por lo que veo, no Oro, prefiero joyería Que tampoco nos están pidiendo Plásticos, cuero Todo es importación ¡La madre que nos parió! Algodón Tengo por rellenar Tú, es que Mira, podemos exportar plátano Plátano Por aquí Por rellenar, ¿eh? Cuero tampoco me está Mira, cacao Cacao, aunque nos sirva Para lo que nos sirve Pero tú, si me apagan con apagar Cacao Vale, ya tendríamos todas las rutas Que eso es otra historia Que tendríamos que ver también El fuego está arrasando trópico Vale, llega el carguero No, no ha llegado Eh, ¿por qué no llega tú? Ahora ha llegado Vale, párate Tiene 91.000 pavos, ¿eh? 91.000 pavos Eh ¿Qué hacemos? ¿Seguimos construyendo o no esperamos Tener un poquito más de dinero? Porque la verdad es que Es que el hecho de que haya Como muchas veces Hemos estado viendo Que he tirado las casas y todo Porque estaban vacías ¿Vale? El hecho Mira, ahora están llenas De hecho aquí me están construyendo Cazuchas Y aquí me están construyendo Cazuchas Vale Estos están Sin estudio Y son pobres Y arruinados Vale Podemos construir una barraca Esta gente Ya en su día la tiramos Esperemos Que no pase lo mismo Mira, aquí vive gente Aquí esto está full Vale Lo suyo es Colocar Como esto Como esto Que vamos a meter Una eficiencia A ver Cámara de vigilancia Está un tiempo moderno Y aquí Vamos a aumentar El presupuesto No, por ahora no Ahora mismo solamente Vamos a construirlas Vale Tenemos uno aquí Vamos a colocar Otro aquí Entonces Desde las casas Oye, ahí se está quemando algo No es por nada Aquí se está quemando La tienda de comestibles En vías Bueno, están al lado Y están No Pero que no pase nada No me rayéis Vale Edificio de aparcamientos Hemos construido ahí uno Aquí puede ir otro Vale Esto va a hacer En principio Que lo he acomodado Bueno, eso se está quemando También, eh Que lo he acomodado Hasta que no ponga Maledicto Vale Se muevan En vehículos Vale Aquí tendríamos Parar una calle Perfecto Y aquí También Entonces Aunque vivas lejos Vale Vale, por esta parte Estaría No estamos ahora Gastando un dinero En el tema de De aparcamiento Vale Aquí teníamos Este es el más cercano Vamos a colocar otro Aquí al lado del banco Y Imprescindible Colocar otro Por aquí En un huequecito De estos Dime que cabe Por las curvas Esta que me hace estar raro Vale Eh Otro Impepinable Aquí en las plantaciones Y de hecho Aquí otro Ah ¿Por qué no cabes? Coño Debería caber Ah Pequeña putadilla No pasa nada Eh Plantamos Lo plantamos Aquí Vale Ya tendríamos todo esto Y ahora en la isla De los turistas Pues Idente lo mismo Que hicimos la parada de autobús Que la parada de autobús Si vale para los Pobres Pero lo suyo es que Eso Venirse a trabajar En coches Eh No sé cuántos Coches Caben en De estos Pero bueno Eh Vamos a ir construyendo eso Eh Vamos a ver cuánto dinero Nos está dando ya el banco Por si interesa Eh Cambiar el tema Vamos a ver Eh No felicidad no A ver Eh Economía Eh Economía Tenemos En paro Y tenemos trabajo disponible En 90 Vale Pues A ver No trabajáis porque no queréis Calificación de los turistas Capacidad turística Tasa de ocupación del 0,8 Eso del 0,8 Que uno sería el tope Hablamos de un 80% Entiendo que sí Porque esto será la El tope que puedo Es decir que El tema turístico No olvidéis que este juego Al final Eh Los recursos se acaban De las islas ¿Vale? Entonces todo va a ser Importar Que te digo yo Materias primas Para fabricar Y para exportar productos Más El tema turístico Si no nos basamos El turismo De hecho en tiempos modernos El tema turista El turismo El tema nuclear El tema Bloque del este Nos llevamos re bueno Vamos a hablar con el inversor No me gusta tener que meterle prisa Pero necesito una decisión rápida Sobre estas ofertas Vale Concurso de ortografía Parque de bomberos Parque de atracciones En principio Todo esto lo estamos investigando Y como nos llevamos Con los industrialistas Eh 66 Le vamos también a subir un poquete Le vamos a subir un poquete También Tenemos ahí 8000 pavos Esto Bueno Ha subido bastante No suficiente A ver si Si termina de subir Porque hemos puesto Todos los edificios Como ya sabéis Esto ya le hemos mandado A Lely No Hemos dicho Que no se lo habíamos mandado Pues me preocupa Y tenemos otro fuego más Tenemos este y Vale Y este Este Es el hospital Pues envíame a Lely aquí Que no hay nadie Y seguir atendiendo A esto de aquí Ok A ver Frank Manco presidente Yo creo que ahora Dejar correr el tiempo O meter el edicto Nos va a costar Mil al mes Creo que no lo podemos Intentar permitir Siempre se puede quitar después Así que Yo creo que lo vamos a hacer ya Vale Vale Nos va a costar Mil por mes Pero Uff Esto está Ya pitando Y pillando Vale Ok Llevamos Nuestro tiempo De episodio normal Vamos a ver Si esa mejora Que hemos hecho Vamos un poquito Piano piano Porque 27 No vamos a llegar Nos vamos a quedar Otra vez ahí 28 Va subiendo Pero no le va a dar tiempo Los bomberos Han apagado el fuego Un carguero con 91.000 Y aquí hay 42.000 Todas las rutas Están operativas Menos 21.000 Versus 53 Estamos a máxima velocidad Y ahora Trabajaremos No sé Un poco en las viviendas También es una manera De coger dinero El tema de alquileres Pero bueno Y lo que sí que sería importante Bueno ya Párate un momentito Ruta comercial Completada Uff Unas pocas ¿Eh? ¿Por qué sigue esto Haciendo Torro? No me rayes A ver ¿Qué tenemos? Tenemos Plátano Cacao Uranio Y armas Armas ¿Qué le compramos aquí? Armas Jollería Puros No hay nada Botes podemos sacar Que no estamos sacando botes Vale Yo creo que sí Botes Armas No están baratas Puros No nos vamos a llevar bien Con esta gente Si todos estamos veniendo A esta gente Pero que son los que piden Las cosas buenas ¿Qué hago yo? Bloque del este Claro Ahora miraremos Y le pondremos más Vale Uranio Armas Plátanos Botes Puros Cacao Y ron Tío Ron Al cien por cien A ver Si pudiera yo también Pillar ron barato El tema muebles No estamos exportando El garrón Vale Ahora sí Eh ¿Por qué? Iglesia cerca de la embajada 29 Uy Que poquito va a faltar 30 Es decir Que sí Que los cambios que hemos hecho Sí Va a faltar muy poco Espero que no se quede ahí Bueno Estamos en positivo Pero hemos estado Ya hemos llegado a positivo Muy justito Las potencias Nos envían ayuda Carguero Exigencia completada Oh Lo hemos logrado Tíos Vale Ahora el tema es Aumentarle los estudios Ahora el tema es Aumentarle los estudios Esto está A full de gente Mira a ver Hemos subido eso Construir un conventillo También un conventillo Pues bueno Tenemos gente sin vivienda Pues no estaría de más El conventillo Ah No tenemos dinerillo Para el conventillo Sin haberle pensado Me ha salido un pareado Facilito Ya me había que poner los illos También habría que ver El tema de La riqueza De la gente Entonces Mira el balance En positivo Vale el último año Perfecto Bloque del este Vale Y esto lo vamos a pillar Por si alguna vez Nos da un ultimatum Tenerlo ahí Por lo que pueda pasar Vale Estimular el comercio Es algo bueno también Porque nos permite Que salgan más cosas Importantes Buenas Los industrialistas Que seguimos con ellos Ahí así que Chicos Pues Yo espero que ahora La gente vaya a trabajar Más rápido Aquí nada más que veo dos Así que Centrarse tío Podemos hacer más Suiderurgia Y más armas Y demás Si Piano 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 No estoy a disgusto Con Los consejos Que me habéis dado Al contrario Estoy muy contento Con esos consejos Que me habéis dado Y yo espero Que esto sirva Para que No No hay nadie ¿Se han ido ahora? ¿No? Esto Vamos a subir Aquí La eficiencia De este hotel Pero lo teníamos Lo teníamos bajado Porque teníamos uno Que no A ver Si este lo vemos lleno Luego Vale Ahora es que se acaban de ir ¿No? O algo Ah vienen Vienen Mira A ver Por curioso Ahí viene Ahí viene Con cuanto El barco turístico vacío ¡No me jodas! Me está jodiendo la vida De verdad Aquí tenemos trabajadores Aquí no tenemos trabajadores Vamos a ponerlo ya en normal Ah No tengo dinero Para contratar Claro Vamos a ponerlo en normal Y ya veremos Cómo lo hacemos Aquí en principio Esto está lleno Esto está lleno La constructora está llena Mira aquí no está lleno Mira y esto es para los turistas Ah no nos podemos traer a nadie Vale Estos son todos los que subimos Un poquete Bueno Pues chicos Lo que sí es cierto Es que Nos quedamos con que Estoy siguiendo estos consejos Como habéis dado Y nos quedamos con que En el almanaque Si vemos el tema de Trabajadores No esto no es ¿Dónde tenemos el tema? Ingresos Vale Y nos quedamos porque Por exportación Por alquileres Por varios Por tarifas Pero no veo yo aquí El tema del banco Por turismo nada Pegamos Pegamos unos jalones Y después nos mantenemos Pegamos otros jalones Esto es un Ayuda a su propudencia Nada Pues Mierda para nosotros Mierda para nosotros El banco no está funcionando Como debiera Quizás Vamos a cambiar esto Ahí Probamos Banca privada Y para el siguiente episodio Le echamos un vistazo Lo cambiamos a banca privada También podemos hacer mejoras No No podemos Vale Yo ahora lo de los préstamos estatales Tampoco me interesa Señores y señores Pues nada Todo el mundo en vehículo En Trópico En la república Democrática Entre comillas De Manconia Y no olvidéis Que debéis ser más buenos en la vida Que este Banco Jugando Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil